Cuando hablamos del tema en Manuel Rivera, Indies Arc, nos enfocamos en las familias que han sido estafadas o gente que invirtió, que se cansó de esperar y que cuando fue a pedir la devolución de su dinero, pues le salieron con un cambalache. Pero además de esa tragedia doméstica, hay una que nos afecta o que afecta más bien en términos socioeconómicos y que es un asunto que le damos de lado y no se toca en las noticias. ¿Cuál es el modelo de esta constructora? Bueno, usted compra un apartamento en plano que está en distintas fases. Puede estar de inicio, puede estar a medio camino o simplemente están los terrenos asignados y se va a comenzar a construir. Le han dicho que en un año, que en dos años, etc. Pero en la práctica, el constructor necesita ese dinero para ir capitalizándose. Ese dinero lo invierte en la obra en cuestión y va avanzando. Es como una especie de estructura piramidal, si se quiere, que llega a buen camino porque se cumple con la promesa. Ahora, hay una realidad que el constructor no le dice a usted, aunque este no es el tema que nos ocupa. Y es el nivel de riesgo que hay. Me explico. Pueden subir los costos de producción porque subió la varilla, subió el cemento. Eso es uno. Puede venir un aspecto inesperado en cuanto a la exploración del terreno y echar a perder el ritmo natural de construcción de la obra porque ahora hay que enfocarse en eso. O puede ser simplemente que se hizo una mala gerencia de estudio de costos y al final quien termina pagando todos esos errores o uno de ellos es la persona que invierte. Pero ese no es el tema. El tema aquí que se ha dejado solapado y que es preocupante es que hay pequeños y medianos constructores, gente seria, que manejan los recursos del otro, para que usted me entienda, en términos cristianos, es decir, que no se lo bebe, no lo malgasta, cuida de ese dinero y echa para adelante ese proyecto porque viene subiendo y necesita que su nombre en el ámbito inmobiliario tenga una muy buena referencia. Entonces, ese modelo de construcción que se basa en recibir dinero de un comprador, un inicial, un avance, continuar la obra hasta que se entregue, se ve seriamente afectado cuando estallan escándalos como ese porque entonces se pone en entredicho el modelo de negocio como tal, afectando esa dinámica de recepción de dinero de nuevos clientes que tiene ese tipo de pequeñas y medianas constructoras que no tienen la capacidad de sacar del sistema bancario nacional 200, 300 millones de pesos porque el sistema lo ve con recelo. Entonces, esa gente que no recibe el beneficio de que los bancos se arriesguen con ellos tienen que aplicar el modelo de vender un proyecto, vender una idea a futuro. Bueno, pero cuando estalla esto de Emanuel Rivera y la gente se percata de que el problema aquí fue comprar a futuro, comprar en plano, comprar en terreno, ya el próximo que viene, aunque sea serio, viene con el estigma de Emanuel Rivera. Tenemos ahí una problemática socioeconómica que afecta un modelo, un modelo que genera empleos a nivel de diseño, a nivel de los vendedores, a nivel de la mano de obra, que no solamente es del país vecino, también quizás en menor medida, pero hay dominicanos. O sea, el escándalo de Emanuel Rivera tiene oculto el hecho de que ahora por un buen tiempecito esos constructores pequeños y medianos que son serios van a tener que explicarle a sus clientes quiénes son. Oh, mira mi hoja de vida aquí, yo no tengo, yo no tengo ninguna ficha en la policía, mira a este cliente satisfecho, mira a este fulano, llámate a mi engano para que yo entregué. Ah, pero y los que van a hacer sus obras por vez primera, que no tienen ninguna referencia, a esos es que se les va a poner difícil seducir a los clientes potenciales. Entonces, tendrán que comenzar, hay que comenzar, vendiéndole un apartamento a un amigo, a un familiar, para poder hacer un nombre prístino. Entonces, cuando usted ve esto, la repercusión de eso va más allá de las familias que fueron afectadas directamente. No se queda en esas lágrimas. Hasta que esto no pase y no se sepulte mediáticamente, porque hay que decir que el dominicano olvida rápido, todos estos pequeños y medianos constructores tendrán que cargar con ese lastre. Y esto solo beneficia a las grandes constructoras, aquellas que tienen capital, aquellas que el sistema bancario fácilmente les da el dinero, que se yo, que si Bisono, que si Pedrales, etcétera, esas constructoras sólidas son las que se van a beneficiar de un caudal de público que ahora va a sentir como que lo correcto, lo debido para proteger su dinero es comprarle a ellos, los ya reconocidos, nunca involucrados en escándalos de impago, etcétera, todo eso. Pero miren a razón de qué se van a beneficiar. A razón de que Emanuel Rivera, según Félix Portes, fue muy ambicioso. Bueno, usted es inteligente. Usted comprendió lo que quise comunicar en esta reflexión, en este comentario. Para eso usted nos ve, para alimentarse de las reflexiones que hacemos que van más allá del mero titular de la noticia. En este caso, ese asunto de Emanuel Rivera va a perjudicar a pequeños y medianos constructores y va a beneficiar a los que ya son fuertes. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Suscríbase si no lo ha hecho. En donde se cae el show, después de esos consejos, los dejo con la quinta pata. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con el Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos, yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, hacer lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego, yo juego la gaja cuatro. Pero yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no salgo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro de Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. No damos cuenta hoy de que Ángel tenía razón en todo lo que había dicho. Y hoy en día, Ángel ha dicho una información. Ha dicho, Héctor Acosta, el torito, recibió dinero de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez ya confesó narcotraficante. Y mucha gente está diciendo lo mismo que decía en el 2020. Eso es parte de la campaña sucia. Eso es mentira. ¿Qué tal? Pero, y puede ser. Pero hay que buscar las estadísticas y el antecedente. Todo lo que dijo Ángel Martínez en la campaña del 2020 lo estamos viendo como una realidad hoy en día. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la casualidad que se da cuando un Eduardo Estrella en su mejor momento político decide hacer lo que ningún político dominicano ha hecho en su mejor momento político, en retirarse. también, Ángel Martínez ha dado a conocer de que Eduardo Estrella está involucrado en el dinero sucio de Miguel Gutiérrez. Es mucha coincidencia que Eduardo Estrella ahora decide retirarse. Repito, en su mejor momento político. Pero entonces ahora el torito que luchó tanto para mantener esa senaduría aún en contra de la dirigencia de su partido que quería que él se apartara de la senaduría. Recuerden ustedes que en las famosas encuestas que hicieron en la provincia de Bonao al torito se tiró el rumor de que había perdido en las encuestas tuvo que el torito salir públicamente a decir que no, que él era el senador, que tal, y el partido, ninguno de la dirigencia del partido salió en respuesta a cerrar esos rumores y a decir no, el torito es nuestro candidato. No. Una serie de negociaciones hay y aparentemente, bueno, el torito se impuso y le dejaron la senaduría. ¿Qué pasa ahora? Salen los rumores de que el torito también recibió dinero de Miguel Gutiérrez, sale Ángel Martínez diciendo que está involucrado en eso y de repente el torito dice y hace algo que ningún político tampoco ha hecho. Decir, estoy enfermo, tengo que retirarme en plena campaña y yo digo que ningún político lo ha hecho aún estando enfermo porque hay políticos, los políticos ocultan esa condición, esa enfermedad en plena campaña y mucho más cuando tienen muchas posibilidades o piensan que tienen muchas posibilidades. Lo ocultan. Es recomendación de sus asesores del partido no sacar esa información. Es preferible de que se vayan a hacer su tratamiento con bajo perfil ¿verdad? Para no debilitar la figura del candidato ante una enfermedad y que esto le pueda beneficiar al candidato opositor. Lo ocultan. El torito no. El torito decidió decir no señores yo me voy a hacer una bióxia en algo que me está saliendo aquí todas las posibilidades que sean benignas pero yo para tomar precaución me voy a tomar un descanso un receso. Señores eso eso está muy sospechoso. No mira oye lo que yo pienso. Primero recuerda que el torito inicialmente no es un político es un artista que se metió en político y segundo la licencia que se tomaría después de esa operación que es en la migda según la información que tengo no es que lo va a sacar de circulación por siete meses y faltan cinco meses para las elecciones en las que va a participar estamos en plena campaña en plena campaña faltan cinco meses para las elecciones de él para las elecciones de él si él se va a operar ahora en una situación delicada como esa que podría devenir en una o sea atentar contra su vida si en caso de que no sea benigno él tomarse una pausa de dos semanas en lo que se recupera yo no lo veo yo no lo veo contraproducente y más él que te repito es un artista él él no dijo días él no dijo tiempo no tiene que decirlo sabemos cuál es la condición y es una operación y una pausa para una operación de regulación esa información es muy importante en plena campaña tú decir los días señores me voy a tomar una semana o 15 días o dejarlo abierto en plena campaña con un electorado que está que está trabajando si si pero te estoy dando mi opinión no te estoy dando mi opinión y la tuya para ti es sospechoso para mí no para mí el tablado de un tipo repito él es artista primero que político y él apoyó mucho a su candidatura en base al reconocimiento como artista que tiene lo mismo que hizo Sergio Valga en su momento entonces la campaña del Torito del Torito es una campaña sui generis porque es diferente a la del político tradicional la del político habitual ¿me entiendes? de que tiene que estar en el día a día buscando reconocimiento el Torito no necesita eso el Torito es altamente reconocido lo que hay que ver es si él va a tener la simpatía o no de alzarse con el escaño otra vez y para eso está el partido yo repito faltan 5 meses para la campaña del Torito si él va a tomarse una pausa de 2 o 3 semanas ahora ahora en una situación de salud que pueda atentar contra su vida y eso para mí eso inclusive para cualquier otra persona hubiese llevado hasta salirse de la campaña y renuncia bueno ponga otro candidato yo me voy a enfocar en mi salud que es una advertencia ¿verdad? y yo pienso que quizá él no está haciendo eso por no causarle ese problema a su partido escuchen bien un político como dice Maracayo yo estoy de acuerdo con Maracayo un político tradicional normal no hace eso